Pues yo soy del deporte tradicional, pero sé que este es el futuro. Y de verdad cuando conocí a los jóvenes que tenían la primer liga, les dije, no, cuenten con que yo llego a la gobernación y vamos a arrancar. Con este compromiso de la gobernadora Clara Luz Roldán, el Valle del Cauca se proyecta como un departamento pionero en la realización de este tipo de eventos para los amantes de los videojuegos. Desde que estaba en Coldeportes empecé a conocer, me contaban los campeonatos que hay en el mundo entero de juegos electrónicos, me mostraban videos en los que yo decía, no, no nos podemos quedar atrás. La tercera versión de la Feria Vive Esports fue el espacio para que jóvenes de todas las edades disfrutaran de stands de exhibición de videojuegos, concursos de K-pop y cosplay, además de la competencia de la liga que enfrentó a los mejores jugadores. Parece genial que la gobernación nos tenga en cuenta a los jugadores, ya que los esports, esto es una tendencia muy fuerte, que está subiendo, ya que los videojuegos, o sea, como tales, ahora es considerado un deporte. Nos permitió premiar seis de los juegos electrónicos, un compromiso de nuestra gobernación y que a nivel nacional somos pioneros. El éxito de esta gran feria del mundo gamer planea desde ya ampliarse para su próxima versión y llegar a las instalaciones del Estadio Olímpico Pascual Guerrero para estar a tono con los eventos que se realizan en otros países.